LinkedIn es la red profesional y de negocios más importante del mundo y también la más grande. A la fecha tiene 690 millones de usuarios en todo el planeta y también 75 millones en América Latina. Bueno, ¿y cómo sacarle el máximo provecho a esta red? Invitamos a Guillermo González Pimiento para que nos traiga unas recomendaciones bien claves. Así que, Guillermo, inicialmente contemos por qué es tan importante tener un buen perfil en LinkedIn. Es muy importante tener un perfil en LinkedIn por varias razones. Número uno, es la red de negocios empresarial más importante del mundo con 690 millones de usuarios y 8 millones de usuarios en Colombia, donde viene creciendo de una forma muy importante. Es la expresión de tu marca personal en digital y adicionalmente es un potente buscador que te permitirá encontrar ofertas de empleo que sean muy interesantes, pero también ser encontrado por los reclutadores. Por eso es muy importante tener un gran perfil en LinkedIn, pero con estrategia. Si no manejas estrategia, va a ser muy difícil que logres trabajar de una forma interesante dentro de la red. Te puedes perder y eventualmente podrías llegar a frustrarte un poco. Guillermo, cuéntanos qué tan posible es conseguir empleo por esta red social. Es muy probable conseguir un gran empleo dentro de LinkedIn. Sin embargo, debe ser muy estratégico en cómo buscar. Ahora, fíjate, hay dos maneras grandes en las cuales puedes llegar a ser contactado o a contactar a los reclutadores o a tu futuro jefe. Lo primero que hay que entender es más del 65% de las vacantes nunca las publican. De tal forma que tienes que tener un perfil muy bien estructurado con palabras claves para aparecer en las búsquedas en donde tú quieres aparecer. Cuando los reclutadores busquen profesionales con las características y el perfil que tú tienes, tú debes aparecer y por el otro lado utilizar el buscador para encontrar oportunidades donde tú puedas postularte. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Guillermo, qué bueno que nos des dos aspectos fundamentales que sean imprescindibles a la hora de yo organizar mi perfil en LinkedIn. Dos puntos imprescindibles a la hora de organizar tu perfil en LinkedIn son tu URL pública y tu perfil público. ¿Por qué no en LinkedIn? Tienes dos perfiles. Un perfil público que es el que ve cualquier persona así no esté conectada contigo. Y lo indexa Google y un perfil privado que son tus contactos, lo que ve tus contactos. Entonces en el perfil público debes ajustar la URL de perfil para que sea personalizada y debes dejar pública la foto para que Google la indexe y para que no quedes escondido cuando invitas a conectar gente que aún no sea parte de tu red. Por otra parte, muy importante entender que tienes siete segundos para poder impresionar a un visitante en tu perfil de tal forma que tu foto debe ser estratégica, el banner y el titular. Recuérdalo, una muy buena foto, banner y titular que son las secciones de la parte de arriba de LinkedIn. Guillermo, pues los latinos somos muy extrovertidos y a veces ponemos cosas muy divertidas en nuestras redes sociales. Cuéntanos cómo debe ser específicamente una foto para esta red social. Una buena foto de perfil en LinkedIn debe tener varias características. Debe ser una foto profesional en donde el fondo no distraiga. Sugiero que sea un fondo blanco, un fondo gris, claro, un fondo tenue. Mirando de frente con una sonrisa auténtica. Que sea una foto actual de máximo un año de haberse tomado. Del torso hacia arriba. Elegante para la ocasión. Un business casual. No tienes que irte de smoking, pero tampoco en camiseta. Dependiendo de lo que tú tengas como objetivo. Asimismo, te vas a vestir para la foto de LinkedIn. Con muy buena luz. Recuerda, mirando de frente. Del torso hacia arriba. Que el fondo no distraiga. Una foto actual. Una foto a color. Que no tengas gafas oscuras. Y siempre pensando en el posicionamiento y en el mensaje que quieres entregar. Guillermo, finalmente la última pregunta es. ¿Qué tipo de contenido y con qué periodicidad debo hacerlo en LinkedIn? El contenido es el rey y LinkedIn no es la excepción. ¿Qué tipo de contenido puedes generar en LinkedIn? Postes solo texto. Con imagen, con PDF, con video. Y ahora puedes hacer encuestas. Yo te sugiero que publiques tres veces a la semana. Postes y artículos que son ya un poco más sofisticados. Dos veces al mes si te quieres posicionar. Algo que es muy importante y que debes tener en cuenta es que siempre debes generar valor en el contenido que estás produciendo dentro de LinkedIn. LinkedIn y buscar posicionarte con un contenido muy interesante y que tenga que ver con tu objetivo. Busca siempre interacción entre las personas que están viendo tu contenido y así el algoritmo te premiará. Recuerda, el contenido es el rey y LinkedIn no es la excepción. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y darnos estas claves tan importantes para aparecer muy bien en esta red social profesional tan importante para todos. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración en acción.